Listo, ahora quiero una serie más de fotografías. ¿Les parece bien? De acuerdo. Sus madres se pondrán felices. No sé. Creo que debo revelar esos rollos. ¿Seguro que son suficientes? Claro, son dos rollos. Eso es probablemente un ensayo sin importancia. Oiga, pensaba si usted y yo... No, gracias Mitch. Tengo que irme. No, gracias. No, gracias. ¿Por qué el jefe de comunicaciones quiere destruir la torre de comunicaciones? Cuando cae la nieve debo obedecer. Ya he oído esas mismas palabras de alguien que sonaba igual que usted. Pero sé cómo puedo sacarlo de eso. ¿Qué sucede? Lo último que recuerdo es... ¿Qué pasó? Le diré qué fue lo que pasó, mayor. Queda usted arrestado. Llévenselo. Gracias, mujer maravilla. Pero debo informarle que... Lo sé, lo sé, Teniente. Es una zona de seguridad. Ya me marchaba. ¿Por qué habría de hacer algo así? Es increíble. ¿Había demostrado alguna clase de tensión? Es muy posible. O a punto de colapso. Si no, debe haber algo o alguien detrás de esto. El Alan Cornell que yo conocí jamás lo habría hecho.